Yo no sé cómo explicar lo que pasó, fue el hastío, la costumbre, qué sé yo. El pasado de los años nos ha condenado al dolor, de tener que ponerle otro nombre a este corazón. Y la tristeza me ataca en una llena, yo no consigo levantarme de esta pena, llevo conmigo tu belleza entre mis venas. Por eso voy a olvidarme de ti, a alejarme sufrir, a guardarme los sueños y cada derroca. ¿Qué cosa? Tu boca, tu sonrisa loca y todos los buenos momentos que viví contigo. Ya está decidido, el cuento terminó. Voy a andar conmigo a solas, ¿por qué no? Yo también tengo el mismo derecho que tú a ser feliz, y de tener que enfrentarme a la vida pero ahora sin ti. Y la tristeza me ataca en una llena, yo no consigo levantarme de esta pena, llevo conmigo tu belleza entre mis venas. Por eso voy a olvidarme de ti, arrancarte de mí, a guardar los recuerdos en mi cuarto vacío. Y la tristeza me ataca en una llena, yo no consigo levantarme de esta pena, llevo conmigo tu belleza entre mis venas. Voy a olvidarme de ti, arrancarte de mí, a guardar los recuerdos en mi cuarto vacío. En mi cuarto vacío, el lío el que tengo, de tanto pensarte, a uno a uno no desgastar lo que sentí. Por eso voy a olvidarme de ti, arrancarte de mí, a guardarme los sueños y cada derroca. Y con tu boca, tu sonrisa loca, y todos los buenos momentos que viví contigo. Gracias.